Música Gente, siento grabar así, no con la capturadora, pero he tenido serios problemas con BambiCam Y no me deja grabar bien ninguna capturadora ordenada Entonces lo voy a hacer así para que entendáis mejor y se vea todo mejor Este es como desbanear cualquier IP, ¿vale? Da igual de que juego sea, yo voy a hacer un ejemplo con el XAMPP, ¿vale? Y vamos a entrar con este nombre que acabo de inventar, no creo que nadie lo tenga No se va a enfocar, me cago en 10, pero bueno Le vamos a dar a entrar para que veáis lo que pasa, ¿vale? Vamos a conectar, para que no sepa lo que es el baneo de IPs Aunque creen más cuentas no las va a autobanear Como veis, estoy conectando al servidor Y you are banez automáticamente, you are banez Claro que sí, crack Uy, vale, tengo que ir con el ratón Es que estoy grabando con el móvil por eso Porque no me deja grabar por dentro en GTA, no sé por qué En el XAMPP por lo menos no Y entonces me he visto, he hecho ya como 40 intentos de vídeo Y me he dicho, me rindo, lo voy a hacer con el móvil Lo siento, pero yo creo que se entiende bien Vais a necesitar un programa Que os lo dejo aquí, ¿vale? CyberGhost se llama, os lo dejaré en la descripción Es gratis, ¿vale? No penséis mal, es gratis Le dais aquí a esta Y os dejaré el link en la descripción, por cierto Y marcáis No lanzar el navegador Y el país Estados Unidos Si os sigue poniendo baneos Porque esa IP ya la usaba ARIAM Que lo usa mucha gente Entonces le dais a Bueno, ya sabéis Le dais a otra De otro país O a la misma Esperamos Aquí les salto una cuenta atrás De un número muy largo, ¿vale? Nada, échale 2-3 minutos No va a tardar más Pauso el vídeo y vuelvo en cuanto os haya hecho Bueno Vemos que la cifra ya ha bajado a cero Esperamos a que nos conecte Siento de verdad Lo juro que siento que veáis esta mierda de calidad, ¿vale? Así con el móvil Así todo gitano Pero lo siento No me iba la capturadora Y no tengo más remedio Si no, no ibas a poder ver bien los menús Para entenderlo Para entender Lo que hemos hecho pasa a pasa Ha sido Entrar Al servidor Con la IP normal La nuestra Al servidor de Phoenix Roll Que yo he hackeado Por eso me ha baneado, ¿vale? Al de RollFenixTone ¿Qué ha pasado? Me ha dado BAM Y me he dado cuenta De cada cuenta nueva que metía Me di cuenta de que me echaban Entonces decidí meter un VPN Y vi que funcionó Entonces por eso os lo explico Ahora Lo siguiente que hemos hecho ha sido En esta página Iniciar La Esta es la supuesta IP Que me han dado Vamos a minimizar el programa Y vamos a volver a entrar Para ello Vamos a darle al mismo servidor Connect Y esperamos Y veréis que ahora Por lo menos Me va a cargar El juego Ahora ya no va a poner Banez Ahora va a poner Filez Y otra vez Reconnecting Y va a entrar ¿Veis? El server De enrespon Pero ahora sí Joining game Uy Que raro Que ya me deja Vamos a poner una contraseña Ahora yo os la voy a censurar Lo más seguro Vale El email Yo me lo voy a inventar Así que este no os lo voy a censurar Obviamente no existe Seguramente Así que Si alguien lo quiere utilizar O sea Le quiere hacer algo a ese email O hackearme Yo que sé A mí me da igual Que no es mío Ahí Y ahora Soy un hombre Como veis el nombre Tototo Lolo Bueno El nombre Fake que hemos puesto Uy Bueno ya estamos en el server Vamos a liarla un poco Ya que estamos ¿No? Vamos a hacer que nos echen ¿Por qué? Porque yo lo valgo Vamos a darnos Vamos a darnos Armor Ya veis Pum Ya me han baneado Jeje Bueno era solo para que veáis Como Como funciona esto ¿Vale? Solo era para que veáis Que sí Que me ha dejado Entrar a la cuenta Y toda la trama Y bueno Os dejaré el link En la descripción De este maravilloso programa Para parar No le deis a cerrar Aquí Te quedan aquí Y en caso de que os vaya mal Lo de la IP Darle a A esto es para cerrarlo Le dais aquí Y luego ya lo podéis cerrar Si lo queréis quitar ¿Vale? Una vez esto se haya quitado Pero es solo Le dais aquí Y volvéis a hacer el paso Si os pone que seguís baneados Eso es porque Esa IP ya la usaba alguien Y la han baneado también Cerramos el programa de aquí Y no sé si también de aquí No de aquí no O es esto Si es esto Ahí salir Y listo Y bueno eso es todo También hay que aclarar Que sirve Para Desbanear también Chat roulette Cualquier programa de esos ¿Vale? Pero bueno Espero que os haya gustado Darle a like Suscribiros Y ya os lo digo En serio Perdón por la calidad móvil Pero no podía grabarlo De otra manera Y quería traeros ese tutorial Así que Nos vemos en un próximo vídeo Adiós Adiós Adiós